Vamos a la plaza de barrio Scout, esto es en Aceitero A. Bien, acá juegan al básquet, ¿no? Sí, todas las noches. Todas las noches. Todas las noches. Me decías que, bueno, este foco ha estado quemado. Está suelto en realidad. Está suelto. A ver, lo movemos un poco. Está todo suelto. Está todo suelto adentro. Y aquí también, si te lo chocás, se apaga. Aquel, si lo chocamos, apaga. Bien, y vos me decías que tenías que, recién empodaste. O sea, has tenido que podar para que se vea un poco esa luz. Tienes que podar el árbol aquel para que se vea el árbol. Para que se vea el aro, porque si no no veía mucho. Que se vea la luz. Bien, vamos, ¿cuántos chicos se congregan acá para jugar al básquet? Muchos por noche, o sea, hay un grupito importante. Y están todos los chiquitos del barrio, que suelen ser 6, 7. Sí. Y yo y mis primos, que somos 5, debemos ser. Bárbaro. Bien, pintaron, decidieron pintar, digo... Las líneas, porque ya no existían más. Las líneas no existían más, estaban las líneas. Ahora han estado, yo desde que vivo acá no. Bien. Y vos decidiste pintarla, bueno, para que se pueda jugar bien, ¿no? Sí, sí, porque, sí, es una cuestión de que, para saber los puntos, para saber dónde pararte. Bárbaro. ¿Y qué pedís vos? El fondo. ¿Qué te gustaría? Que acomoden ese reflector. Si pediría algo más, si pediría algo más, un reflector. Un reflector. Sería lo ideal, porque con las luces se ve. Bien. Estaría bueno que te pedís con esa luz, pero con un reflector estamos bien. Con un reflector ya estaría. Bien. Vos decís que te juntás vos con otros amigos más a jugar al básquet. Sí, todas las noches venimos. A veces somos dos, tres, pero siempre estamos, algunos siempre estamos acá. Y ellos, los chicos, están todo el día. Están todo el día. Bien. También le pinté las líneas para ellos, porque ellos están todo el día acá. Bárbaro, mirá, acá mostramos las líneas. ¿Esto lo hiciste a la noche de trabajo? Eso lo hice entre la noche y hoy. Es pintura, ¿no? Sí. Pintura, sí. Pintura. Bien. Para ahí está, entonces, esta plaza. Allá está el foco, el reflector, que, bueno, está bastante flojo. Bueno, muchas gracias por contarnos esto, ¿eh? No, gracias, obvio.